Muy buenas a todos gordones, soy TheWildGamer y bienvenidos de nuevo a Destiny donde hoy vengo a explicaros como podréis conseguir el nuevo rompehielos de año 3 en el evento de la Aurora de Downing, que saldrá el 13 de diciembre hasta el 3 de enero. El rompehielos por si no lo sabéis es un muy buen sniper exótico, creo que el mejor, dado que ahora ya no existe Martillo Negro, que era uno de los mejores también. Bien, el caso es que el rompehielos tiene una mejor ventaja, se podría decir, que es que regenera sus balas con el tiempo, es decir, no necesitas recargar, no necesitas gastar sintéticas, que con el tiempo él va cargando sus balas uno a uno. A lo mejor tarda un poco, es decir, una vez gastas todas las balas pues va cargando uno a uno, pero es uno de los mejores sobre todo para PvE en cuanto te quedas sin munición o lo que sea, la verdad es que es de los mejores. No os voy a explicar lo bueno que es, supongo que muchos ya lo sabréis, por cierto, los que os preguntéis si las ventajas cambiarán o no, pues no, estas seguirán siendo las mismas. Tendrá la ventaja que hará que regenere su munición con el tiempo y también la ventaja de, supongo que será la parecida luciérnaga básicamente, que hacía que explotaran los blancos con bajas de precisión. Y está bastante bien, me parece que es un poco distinta a luciérnaga, me parece que es más OP, de todos modos siguen estando las mismas ventajas, como os digo. Y para conseguir este arma en el año 3, pues va a ser algo parecido a como conseguir el cañón de mano espino. Y quiero decir algo parecido por el factor de random, bueno, el factor random que hay, es decir, hay un poco de, tienes que tener un poco de suerte para conseguirla. Para conseguirla tendréis que ir a hablar con el comandante Zavala, que ahora también tendrá las nuevas aventuras y contratos que tendrán que ver con la nueva puntuación de asalto. Es decir, tendrá contratos que a lo mejor tratan sobre sacar más bajas con granadas en los asaltos, a lo mejor matar más con super en los asaltos, a lo mejor matar más que nadie en los asaltos, a lo mejor se le ve más rápido. Hay varias cosas que podrán añadir, visteis que añadieron muchísimas medallas, así que seguro que hay una para cada cosa. Y se ve que te dará la oportunidad de conseguir el rompehielos al completar alguno de estos contratos. Puede ser cualquiera de ellos, es decir, como os digo, como el de la Zorn, por ejemplo, en el que completabas los contratos de Shiro esperando que te tocara el contrato excepcional, por así decirlo. El caso es que según las palabras de Game Informer, esto parecía que te lo fuesen a dar directamente. Es decir, al completar ese contrato, si tienes suerte y te lo van a dar, pues te dan directamente el arma, sin ningún otro tipo de aventura. Así que suena bien, suena bien. De hecho, me parece que lo acabó de confirmar un jugador que tuvo la oportunidad de jugar este evento en los estudios de Mungie. Si no me equivoco, lo confirmaron, así que así es como se consigue el rompehielos. Tendréis que ir a hablar con el comandante Zavala una vez salga este evento. Hablaréis con él, cogeréis los contratos que tienen que ver con la puntuación de asaltos y a tener suerte, a rezar un poco porque sea uno de esos contratos el que nos lo dé. Y que no sea tan tedioso como conseguir la Zorn, por ejemplo. Que aún conozco a gente que todavía sigue completando contratos semana tras semana y todavía no les ha tocado. Así que suerte a todos, chicos. Espero que no sea muy tedioso. Además de cómo se consigue y las habilidades que tiene, como os he comentado, van a seguir siendo las mismas. Este también vendrá con dos nuevos ornamentos que supongo que ya habréis visto en pantalla. Uno que es una especie de, bueno, de camuflaje. Y la verdad es que está bastante guapo porque no solo cambia el camuflaje, sino también cambia un poco el cañón del arma. Lo cual es interesante. Está bastante guapo. Y también ese blanco que supongo que ya habréis visto en el trailer. La verdad es que están bastante guapos. Aunque creo que me quedaré con el original, sinceramente. O el original o quizá el de camuflaje. Bueno, la verdad es que todos están un poco guapos. El blanco también me convence. Solo que el original es el original, ya me entendéis. De todos modos, espero que os haya gustado y este vídeo os haya servido de ayuda. Id a por ese rompeeros en cuanto podamos conseguirlo. Y como os digo, os deseo suerte porque no será facilito. Puede que pronto, quizá hoy mismo, os traiga un análisis al completo de todo lo que vendrá en este DLC. Porque no son poquitas las cosas. Habrá muchos cambios. Así que puede que os traiga un análisis más tarde. Estad atentos por eso. Quizá ya veremos. Y bueno, guardianes, espero que os haya gustado. Este vídeo os haya servido de ayuda. Compartidlo con otros guardianes para que sepan cómo conseguirla con vuestros amigos y escuadra. Y ahora sí, guardianes, espero que os haya gustado el vídeo. Es un hard like y vuestro comentario que da mucho al canal. Suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.